¡Abráceme Colici! 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 ¡Es el ahorro! ¡Todo se va que es un veneno que lo dale! ¡Hora, payaso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, hermanos de ustedes por habernos invitado muy, muy beneficiar a la Comisión de Decimales y a la Comisión de Decimales nos vemos acá el año que sigue y así nos vemos el año que sigue Buenas noches que siempre será Barrio Vida Gracias ¡Miguelito! ¡Miguelito! Muchas gracias por arrodarnos muchas gracias por hablar con la verdad ¡Miguel! Gracias, un abrazo a usted y a toda su familia Dios nos bendiga ¡A la Mística! Muchas gracias a Luis Salvedero Nos vemos el año que viene Sección Tercera La Máximo 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Gracias y nos vemos el año el año que viene muchas gracias Comisión 2019 muchas gracias y nos vemos el año que entra aquí mismo 2020 gracias por la invitación Comisión 2020 gracias gracias por la invitación nos vemos aquí el año próximo aquí estamos aquí estamos muchas gracias buenas noches tomamos gracias gracias por aguantarnos el cotorreo un poquito de desmadre pasen el show ya saben que a ustedes se les respeta mucho a cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias y nos vemos el año el año que viene todas las plataformas digitales a todas las plataformas espérame estoy hablando espérame ay corazón así me pasa cuando llegan la quincena así me quitan por eso no me caso nada más es mi amante ¿quieres conmigo? ya dilo ¿quieres conmigo? gracias a todas las plataformas digitales a Agustín Tela gracias por toda la transmisión nos vemos nos vemos el año que sigue la hembra aunque haya perdido la hembra pero para la hembra Víctor Carrillo Mazatecoxco sitio para publicar Manidal y Tenepal gracias gracias nos vemos el año que viene 2020 muchas gracias sección tercera buenas noches gracias a la comisión 2019